La exposición de Playmobil volverá a ser protagonista este año en las instalaciones de la muralla. Esta muestra ha abierto sus puertas este viernes en horario de 4 a 6 de la tarde. Además, durante los días 5, 6, 7 y 8, el horario de visita de esta exposición será de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. El donativo de entrada será de 2 euros. Este horario es el que se ha establecido por la normativa que se debe cumplir debido a la pandemia en estos momentos, por lo que en los próximos días se dará a conocer el horario de visitas de cara a las próximas semanas en el caso de que las autoridades competentes al respecto varíen la franja horaria de apertura de los establecimientos. Exposición que podemos disfrutar en la muralla, aquí en el polígono El Torno de Chiclana y es una exposición de la cual, aparte de disfrutar con los más pequeños de la casa, realmente se puede conocer incluso parte de nuestra historia, porque cada escena, unas 18 en total, va a representar una escena diferente, una historia diferente, tanto de la actualidad como de nuestro pasado y también de escenarios muy particulares, escenarios que vamos a conocer porque son entornos reales, entornos reales que han sido representados con estos muñecos de Playmobil que, como bien sabéis, han sido parte de nuestra infancia, tanto de los más adultos como de los más pequeños ahora y eso nos va a permitir disfrutar muchísimo más. El más grande es la Vuelta al Mundo de Magallanes, pues se va a ver cuando se firma, se ve la salida, se ve la muerte de Magallanes también y tenemos la Vuelta, que en la Vuelta lo que trajo fueron especies más que nada. Luego también tenemos otros dioramas como de Juego de Tronos, luego tenemos otros como de Bodegas, tenemos de los Reyes Magos, tenemos el Belén, que no puede faltar tampoco, el Belén, que estamos en la época y luego tenemos lo que es el cine, lo primer puesto cuando nos llegamos al cine, que está muy limpio y luego cuando salimos que está el cine y que no vea. Los responsables de esta exposición han tomado las medidas necesarias para cumplir con la normativa de aforo y seguridad establecidas para estas actividades.